buen día gente como andan acá estamos en un vídeo nuevo y la colale tampa están arrancando la reparada de la cosechadora que le vamos a largar el vídeo de la reparada vamos encima adelante estamos arrancando después acá está richard se me lo piden a richard en los vídeos me lo están pidiendo no invite ya me estaba por hacer así de vuelta así de decir para el frío está fresco y el el día así que richard vino bastante abrigadito y el tipo tampoco salía a volar en el auto pero bueno el vídeo de hoy le vamos a mostrar acá está la gente de córdoba le estamos por instalar unos pisa palo pisa rolo pisa rastrojo al casi así que le vamos a ir mostrando esto ahora se le va a terminar el problema a las cubiertas al casi estos locos son de río segundo córdoba así que que le quiera comprar van para todos lados y que por favor se ve esto así que acá manuel está trabajando y aquello le quieren hacer tomar ferne ahí le está soldando los las prendeduras que son a medida digamos en el tractor y ya después es colocarlo para que quede armado se ve bastante reforzado al rolo al a la estructura digamos acá están los rolos bastante los hierro todo reforzado así que el loco se hizo un viaje desde córdoba seguidor de la del canal de youtube así que gracias a eso tenemos rolo en el cárcel vamos a tener porque no lo colocó qué decir richard va a quedar va a quedar o no se ve que son guapos cordobeses no así que se ve que son guapos cordobeses no se ve que se ve que se ve ahí y ah 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 Este resorte hace que le dé presión al rolo en el piso para que cuando están los palitos parados acá, los palitos de las hojas que son de este alto, los aprieta, los hace caer y hace que no rompa, que no marque las gomas, los cosos, como es, que no marque los palitos, las cubiertas. Después ahora les vamos a mostrar como es el sistema plegado, falta pintar las riendas ahí, pero ya va quedando. Aquí está Beto y de espectador acá porque no voy a entorpecer el trabajo que están haciendo los cordobeses, Richard está metabarrida nomás, hace frío hoy, el lobo, así que bueno, vamos a seguir filmando los muchachos acá, ya vienen a pleno colocando todo, va quedando bastante coqueto el case. Este video si no va a ser largo porque es solamente para mostrarles los pizapalos, sábado a la mañana, así que si le hablo medio serio porque muy temprano me está haciendo videos, son de más guapos los locos. Ahora, después que lo terminen de pintar todo, que quede listo, le vamos a hacer un reportaje al cordobés, mínimamente, tiene que salir en cámara. Se hizo 600 kilómetros y no va a salir, no va a hablar en el video. Vos papi que decís, ¿tienes que hablar o no? Sí, sí, no vale. Pero no hay que tener miedo, ¿no Richard? Tiene miedo la cámara. Pero no, se va a tener miedo. ¿Qué Richard? ¿Tiene 1500 rolos hechos y le tiene miedo salir en YouTube? Sí, pero hay que hacer 2500. Los rolos hechos funcionan con los dos cilindros hidráulicos, se pliegan así, en posición de transporte, digamos. Y cómo se pliegan así, se enchufan atrás del tractor, en la manguera, en las salidas de acoples hidráulicos que tiene el tractor. Se les conecta una T con otro pico que hace que cuando vos, por ejemplo, estás sembrando, vos a accionar la palanca de levantar la sembradora y automáticamente los rolos también se van a levantar, se van a levantar así, a 90 grados, no como los que más solemos ver en algunos lados, que se levanta el rolo solo y después esto tenés que plegarlo para plegarlo en modo de transporte, algunos vienen hidráulicos así y otros vienen a mano, que esto tenés que levantar la mano para poner un perno. Este hace todo ya, levantás la máquina y se levanta el rolo y para transportarlo en el viaje también, accionar la palanca de levantar la máquina y ya los rolos quedan levantados para el nuevo transporte. Esfuerzo físico, cero. Para que el video haya salido perfecto, hubiese quedado lavo el cárcel, pero estuvimos re temprano. No lo pudimos lavar al final, así que bueno, le debemos la lavada para que quede todo al detalle. Después le vamos la lavada ahí y mostramos los rolos todo limpito. Ahí ya los guris están pasando las mangueras y ya vienen ATR, vienen. Casi me quedé pie al agua acá los cables. Ahora le vamos a pedir un descuento a los cordobeses y le voy a tener que dar pintura. Ya ahí como... Ya quedó, ya quedó. Ahora alcanzó la pintura. Ahora sí, ya va agarrando color. Che, miguelos, no quieren salir en cámara los cordobeses. Están medio hostiles. Son como loros agarrados de grande, no hablan nada. Le disparan a la cámara, che. No, pero ahora ya va agarrando... Agarrando colores. Ya tiene pinta el rolo. ¿Y es la altura del rolo o no es el soldador? ¿El soldador? Ahí vemos el despeje que queda, el piso el rolo. Queda bastante alto, entonces puede pasar... Si tiene que entrar en un campo que tiene una entrada profunda, no van a tocar abajo los rolos. Quedan bastante altos, así que... No pasa en el ancho del trator tampoco. Ni se los ve de atrás. Así que ni en la ruta vamos a tener problemas. No pasa en el ancho del trator tampoco. Y es como para topar árboles de guaso que son los fiores. Como siempre en la mayoría de mis videos, es agrado el mate en el galpón, así que... Son las 9 de la mañana y no puede faltar el mate. Pero acá ya va quedando esto más coqueto que la mierda. Falta todavía terminar de hacer la instalación hidráulica y ya casi que estamos. Ahí ya quedaron listos los rolos. Como les dije, prenden acá con el hidráulico. Y bajan a... Se asierran a 90 grados. Quedan del ancho del tractor, no sobresalen nada, así que... Quedaron un espectáculo. Bueno, ahora queda puesta acá la teta. Que acá se acopla la manguera de la sembradora o el implemento que se ocupe. Y cuando accionás para bajar eso, hace que los rolos se bajen también y empiecen a quedar en posición de trabajo. Y si no le enchufan nada, accionan a la palanca solamente y bajan y suben los rolos. Ahí está quedando listos los rolos y bueno, el cordobés... Está parado ahí adelante, voy a filmar, se va para atrás. ¿No quiere salir en cámara el fabricante? ¿Cómo no va a salir? Pero ahí está quedando ya, así que... Como le dije, estaba en posición de trabajo. Y... Acá trata el... El... El acopla hidráulico, las mangueras pasan todas precintadas por adentro. Y se acciona siempre desde arriba el tractor. Así que ahora ya le vamos a hacer la... Las pruebas de... De cómo va a quedar. Están haciendo la... Las charlas técnicas. El funcionamiento. Sí, chilaco. ¿Qué están haciendo el funcionamiento? ¿Están mostrando el funcionamiento? ¿Cómo funciona o qué? Están llegando el tema del funcionamiento y todo de gas y... Ajá, está bien, está bien. ¿Vos decís que va a andar o no? Yo tengo fe. ¿Tú tenés fe? Sí, yo también. Viste que vale la pena tener redes sociales. Sí, lo dije. Manuel llegó acá al galpón por las redes sociales. Así que bueno, le vamos a dejar el... El Instagram y eso para que lo vayan a seguir. Y ahora vamos a probar el... Lo vamos a probar. Exacto. kozluso. El problema de el vehículo. Hay linen exilecia. Por anpr��� ha sido mas apartmentadas. Haya computer. El problema de la env Sriianearland... Tía para el vehículo. Carlos veremos que están los reinos. Hay una copo que está en elrum. Uc snow sur el vehículo. Salta el sector. Tía para obtener... Constru Tía para Walk parar. y vamos a ver como le van a bajar los rolos ahí ya quedan en posición de transporte y quedan de de como es posición de transporte y trabajo solamente arriba el tractor solamente no hace falta bajarse ni hacer fuerza ni nada así que ahora le vamos a mostrar le vamos a dejar las redes sociales del chico este ahí se ve bien como está trabajando convengamos que para piso para arrastrojo no para pasarlo acá en lo firme siempre cuando se lo va a bajar hay que bajarlo en movimiento ya que al quebrar a 90 grados rosa en el piso entonces el movimiento evita todo eso espero gente que les haya gustado esto es un video explicativo más que nada y bueno quiero agradecerle acá a Manuel que vino se hizo el viaje desde Córdoba seguidor de del canal y tiene su metalúrgica entonces la verdad que se pasó ahí estamos manejando el marketing en la empresa después no quieren salir en cámara así que en otros videos les vamos a ir mostrando el funcionamiento de los rolos este fue más que nada la colocación y así que bueno en los próximos les vamos a ir mostrando vamos a ir terminando el video acá les dejo los datos de ellos de Río Segundo Córdoba así que espero que me lo vayan a seguir en las redes le vamos a dejar el Instagram le vamos a dejar el Instagram también no tiene página de la metalúrgica pero usa el Instagram personal y bueno más que nada hay que agradecerle a hay que agradecerle ahí a Manuel y el compañero también ya se hizo un amigo acá en un rato me barico para las cámaras son eh anisco el petaco para las cámaras pero bueno hay que agradecerle y así que gente espero que les haya gustado el video como les dije en otro próximo les vamos a mostrar el funcionamiento en el campo porque acá hay barro y el piso está re firme pero ya está cumpliendo su función así que bueno nos vemos en un próximo video ¡Gracias!